¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Estamos acá en un nuevo video. Antes de eso les voy a enviar un saludo a muchas personas. Entonces voy a leerles. Un saludo para Julia Cárdenas, un saludo para Juliana García, Marlon Arias, Angie Navas, Aleja Torres, Marcia Alejandra. Un saludo para el DJ Cristian Felipe, un saludo para Camilo Carrillo, un saludo para Valentina Villalobos, David Esteban, Rayon Black, Ana Giraldo, Daniela Daza, Camilo Vargas, Mariana Torres. Un saludo muy especial para Camilo Rodríguez, Estefania Barracín, Nati Cher, Alejandra Castro, Brian Vera, Cristian Guarín, José Martínez, Brian Jaimes, Cristian Moreno, Samir Rincón, Natalia Blanco, Andrés Durán, María Espinel, Dana Redatiga, Marta Lucía, Sergio Alejandro, Neila Carvajal, Estefani Serrano, Johanna Suárez, John Cacua y Giselle Mosquera. Hey, que tal mis amigos de YouTube, estamos acá en un nuevo video, en un reto, muy, muy reto que me pusieron. Es, consiste en que voy a ir por la calle, así con este letrero que dice, besame, soy virgen. A ver aquí si se animan a darme un beso, no sé. Es un reto que me da pena, entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos, vamos ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda? Claro. ¿Abre qué? Yo llevo el cartel así y me tiene que dar un beso a mí. En la boca. Espera, es que la cámara no lo cogió otra vez. Cójalo. No, no lo cogió así de lendo. ¿Ya? ¿Seguiés tú? Crézione. Seguía en la boca. ¡Vamos! Nosotros nos soñamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un besato. Seidán a ti. ¡Pero que... ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira! ¡Vala! ¿Verdad? ¡Mam! ¡Verdad! 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 ¿Con un hombre puede también? ¿Con un hombre puede? No, no, porque no se puede. ¿Está listo? No. ¿Pero no quieres un beso? No, pero son las mujeres. ¿Pero es que tiene que especificarse? Entonces escribe mujeres maricas, porque por ahí come maricas. ¡Gracias! 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 sigo yo, yo también quiero, su intento y mi intento. ¡Gracias! 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 Bueno, ya llevamos aunque sea 6 pesos, vamos a seguir recorriendo las calles a ver si encontramos más mujeres. ¡Más mujeres! ¡Uy! ¡Mujer esa que viene ya! ¿Por qué se va? ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Josén besame! ¿Josué también quiere que le den besos? ¿José también quiere que le den besos? A mí solo me han dado 6 besos. Entonces, Slim, vamos a ver cómo le va aJosé. ¡Él me dijo que le diera una oportunidad! Entonces, ¡vamos a ver cómo le va! El letreo le está yendo bien Bueno chicos espero que les haya gustado este video, por favor si les gustó regalenle un like, comentenlo y suscríbanse Aprovecho este espacio lo último para decirles que por acá les voy a dejar un video de un amigo mío se llama Snyder Está comenzando en el dinero de la música, es cantante Les voy a dejar un video, ya he grabado la primera canción, entonces para que vayan y lo apoyen Suscríbanse al canal de él y por favor suscríbanse también a Podoblogs, a Snyder también y apoyen Acá les dejo la canción para que vayan y la veo Nos vemos en la próxima ocasión, los quiero más chicos, bye, chao Relájate y siénteme que esta noche deseo estar contigo Solo tú y yo, haciéndonos el amor Relájate y siénteme que esta noche deseo estar contigo ¡Suscríbete y siénteme que esta noche deseo estar contigo!